Por lo pronto sumamos voluntarios, el que esté libre el día 14, entre las 10 y las 18 horas, en el cuartel central, son muy bienvenidos, así realmente podemos contar con orgullo que vamos a hacer una carga nuevamente de todos estos materiales que en realidad viajan para la Fundación Garrajam. ¿Han contabilizado lo que se envió o lo que se juntó al momento durante este año? En realidad se hizo, me mandaron el otro día de la Fundación, yo la verdad que cuando leí la nota y vi los números, o sea, me largué a llorar porque no podía creer la cantidad de miles de kilos que hemos enviado y la cantidad de árboles que se han salvado, la cantidad de dinero que en realidad se genera para la Fundación Garrajam, pero que se evita que todos esos miles de kilos vayan a la basura. Así que para mí fue un shock positivo, pero fue como, uno desconoce todo el trabajo que hace en tantos años, pero sí, fue un número inmenso. Después busquen la placa si quieren, porque no me lo acuerdo, pero son arriba de 350.000, creo, kilos de papel. Y ahí no está contabilizado lo de los primeros años cuando, al principio con Cruz del Sur no hacíamos movidas, lo que hacía yo era hacer la nota en la aduana y ir hasta el transporte. Y como Cruz del Sur colaboraba a lo largo de toda la Patagonia, iba subiendo material de otras localidades también, entonces no pertenecía a una localidad, sino que era lo que se mandaba. Así que es más que ese número, pero ya para mí ese número es inmenso. Y esta vez va por barco, van a ir tres contenedores, más tres que ya cargamos hace dos semanas en el depósito del Banco Provincia, más el papel que ya también está cargado de las imprentas, que ese papel ya no va más a la basura, y para mí es fabuloso que cada vez haya más concientización en los negocios que generan mucho papel, de que no lo tiren. Y bueno, en realidad, invitar a todos, al que tenga papel, tapitas, llaves de bronce, placas radiográficas, latas de aluminio, CDs, DVDs, y por sobre todas las cosas, la fecha está puesta para los chicos de las escuelas. Y lamentablemente me han mandado varios videitos de las salidas de los colegios, donde han tirado las carpetas a la vía pública. Yo creo que más allá de vivir en una ciudad turística, tenemos que pensar primero en nosotros. Y están tirando recursos, están ensuciando la ciudad, están en realidad faltándole el respeto a quienes están limpiando a diario, a quienes sostienen a diario esta localidad. Y este es un proyecto que habla sobre la solidaridad. Entonces, aquel que tira una carpeta, aquel que tira papel o latas o algo a la basura, en realidad está tirando dinero. Y creo que si son conscientes de que están tirando dinero, harían un mea culpa y guardarían en algún rincón de casa que saben que cuatro veces al año se hace esta juntada. Entonces, invitamos a que todos se sumen, a que reduzcan el tacho de basura, a que cada vez saquen menos material, porque uno habla del reciclado, pero uno tiene que empezar a reducir la cantidad que consume. Así que, por sobre todas las cosas, esta invitación es no solamente a colaborar con el Garraham, sino también a respetar y querer un poco más el entorno donde uno vive.